Amigos, saludos para todos ahí Mucha, por fin llegamos aquí a Trevon Muchos amigos que venían a conocer por acá Así es como volvuse, miren muchachas Este es el lugar en Trevon Famoso Trevon, el hotel de Estrellas Recuerdos Ya que acá muchachas Ya mucha movilización De teatones, cabros, camionetas Muchas ventas Mucho negocio La verdad que le da mucha actividad Creo que muchos amigos donde acá de la capital Les trae recuerdo caminar por estas calles Avenidas De este famoso lugar Ya que acá pues todo el mundo De lo que es Del Selma para acá pues vienen a A parquearse, entonces ahí vamos Enfocando un poco de lo que es Parte de esta actividad Con buena panorámica, miren amigos Bueno, creo que Ir en vehículo o ir a pie puede ser mucha diferencia Bastante, bastante Bueno, ahí Ahí hay los autobuses Los que no se han subido son autobuses Muchachas ahí adentro hay calidad Llevan aire acondicionado Llevan pantallas De todo, llevan ahí adentro Alfombra, todo el alfombrado adentro Para los que no han montado Les cuento eso Algún día quieren experimentar Eso es la famosa cucarancha Así le dicen ahí Las famosas cucarancha en este lugar Ya que Acá muchachas pues es bastante recitado Como personas y como también Muchos autobuses Pero de igual forma Ya que se dio la oportunidad Pues ni modo Estamos dando la manera de Ver como luce hasta hoy en día Bueno, también tenemos los taxis Muchachas Y los amigos tienen que abordar Acá pues Taxi Pero hoy en día Hay una nueva aplicación De lo que es El famoso sistema de Uber Amigos Esto estamos viendo ya Pues bastante transitado En este lugar El Uber es más Como decirlo Mejor también Puedo decirlo Al taxi Más económico a la vez Les recomiendo esto Estamos presionando Ahí Viren ya Así como se ven Venta de ropa por acá Donde todo el mundo Vamos a caminar Más adentro Vamos a ver todo esto Acá pues tenemos Comerciales Venta de ropa Venta de comida Mucha actividad Mucha El clima Aquí es bastante fresco No es muy caloroso Es bastante templado Como ven Pues desde ahí Estamos compartiéndoles Para ustedes Vamos a Vamos a ver Acá Que tal Venga Como es Amigos Entonces Ya que No de todos Los míos Chata Ahora aparecí En la capital Nuevamente Yo recuerdo Que cuando vine Con Tuga Tuga andaba A ver Conmigo Pero ahora Ando solo Por acá Entonces No me pude A perder La oportunidad Por ahí Amigos Que dicen Hey Colón ¿Cuándo grabas Un video De Prébol? ¿Cuándo te tiras Un video De Prébol? Pues hasta ahora Miren ya Hay Chichitos Ahí Bueno La verdad Hay tanta comida Económica Vamos a seguir Caminando Acá Continuamos Acá En este lugar Ya que La verdad Mucha Está mucho Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Hay movimiento Tránsito Para allá Y para acá Prácticamente Estamos en el mercado Ahorita Está en el mercado Adentro Vamos a conocer Más A fondo Es lo que es Este famoso Prébol Muchos amigos Conocen Por acá Mucha Vamos a ver Llegamos Es un negocio Por donde quiera Aquí Vamos a ver Vamos a ver Todo esto Es bastante actividad ¿Cómo ven Chichitos Ropita? Sí Una señora Bastante Bastante Económica No hay necesidad De vestirse O ropa Cara Fina Pero ropa Bastante económica Puede uno vestirse Bien bien Venta Ni a un hijo De todo Vamos a entrar En un lugar Bastante serio Bastante delicado Donde Se dice En el lugar De la mala muerte No sé Por qué Dicen así Pero vamos a entrar A ver ahí A ver qué tal Cómo luce En su panorama Cómo se ve Eso por ahí ¿Qué es la camioneta? ¿Mienes que? Se ha montado La camioneta Como le comentaba Hace un minuto Hace unos segundos Esa camioneta Ahí adentro Parece Parece Es otro Otroso Ya ni sillones Lleva Mucha En el aire Casi Vamos sentado Uno Bueno Estamos ingresando Un lugar más Por acá Tal vez Algunos Ustedes Conocen Mucha Vamos a ver Vamos a ver Aquí despacio Vamos lento Pero seguro Ya que la verdad No es tan fácil De andar grabando Por acá Cosas de que Hoy en día El país No está tan bien Que se diga En lo que es La seguridad Andamos Con un mayor cuidado Que no tienen idea Entonces Vamos a ver Bueno Aquí le llaman Lugar de mala muerte No sé por qué Pero así le dicen Bueno Ya creo que Este es un video En el cual Pues No se esperaba Un video Menos pensado Se grabó por acá Algo de que No es todos los días Y a la vez Podemos ver Aquí la actividad Que se ve La actividad Que se vive Miren muchach Aquí hay de todo En este lugar Ahí puede llegar De todo Bueno amigos Aquí continuamos Vamos a ver Que onda Como se ve Todo acá Como se ve Esa actividad Por aquí Miren muchach La verdad No es fácil Andar acá Con esta cosa Pero igual Ahí la llevamos Tranquilo Algo imposible Pero ni modo Aquí hay de todo Muchach Pero ahí los 4 Se han de Olar Han pasado Por aquí No sé Vamos a ver La área Bueno Esa razón Esa lugar De mala muerte Realmente Yo no lo sabía Por qué Bueno Vamos rodeando Un poco Por acá Vamos a ver Todo esto Vamos a ver Como luz Y acá Calidad Enchimadera Bueno Realmente Ya entiendo Por qué Le dice El lugar De mala muerte Por acá La verdad No entendía Muchach Pero Ahora Si ya me di cuenta Pues Así es Amigos O le vamos Acá Fregando Un ratito Aquí En este lugar Tenemos una panorámica Mejor Todavía Y miren Amigos Vamos a ver Bien chileros Todo el mundo Damos la manera De ver Y hacemos Saludos Para todos Los amigos Chapines Original En nuestro país Guatemala Un fuerte abrazo Para todos Ustedes Muchachos Amigos Los usan Mis amigos Están por ahí Han trabajado O viven O son de aquí Aquí estamos Llegando A lo que es La estación Donde vamos A abordar El gran metro Para lo que es Al Selma Y ahí tomamos Otra camioneta Para lo que es A nuestro lugar Como es Escuimpla Entonces Desde allá Pues hay un fuerte Abrazo Para todos Miren chá Ahí estamos Los chapines Trabajadores Pilas en todo Me gusta Los panorámicos Se ve mejor Así podemos ver Ese dragondel Miren amigos Donde se ve Ese dragondel Donde pues Uno va para Es Al Selma Al otro lado Pues pasa Al Aguilar Bacres Para el lado izquierdo Pues ya sería De lo que es Zona 1 Otra dirección De por allá Entonces acá Vamos a enfocar un poco Vamos a recordar Esas calles Esas caminos De lo que es Es Oído Trébol Vamos a enfocar Ahí donde vamos a llegar Hasta donde es La terral La estación Para que ustedes Amigos vean Tengan una idea De como pues Se ve La movilización De este lugar Ven ya Ahí está el espacio Ya un breve minuto Vamos a hacer Así como se ve El trébol Ya estoy montada La pasarela Vean como se mira Acá Este es el movimiento Persona Este bonito lugar Estábamos a bajar Lo que es abajo Dice una mejor vista Aquí ya es abordar Para ver la estación Ven ya Aquí ya vamos a pagar Un pensaje Para entrar allá Tiene la moneda Bueno Después de meter la moneda Pues vamos a llegar allá Ven ya Vamos para allá Vean Hay cantidad de personas Aquí Así es como abordar Una estación De verdad Acá Ah Más nada Mira un chavo Se ve eso Como es Hoy si vamos a llegar Mira un chavo Bueno un chavo Un excelente precio Bueno un chavo Ya llegamos aquí Al Al Zemba Vean como se vea Tuvo chilero Recorrido La verdad Tuvo calidad Entonces Ahorita Pues ya vamos Directo al destino Para nuestro humilde hogar Después de un recorrido Por el mercado Por la ciudad capital Allá Allá Al otro lado Tenemos el Mayoreo Aquí un ratito Vamos a venir Aquí a grabar A lo que es el Mayoreo Muchachas Tengo rato No venir por allá Entrar por ahí Perdón Entonces Vamos a entrar Un día Descontra Porque allá Voy muy deprisa A la vez Pues la cámara Ya se está descargándome Por las grabaciones Que he estado haciendo Pero De igual forma De un momento Ahí me lo he pensado Voy a caer por ahí Mira como se miran Allá Allá tenemos los buses Ya Están cuadrán Mira Bueno Así mismo Agradezco a todos A los amigos Que estuvieron pendientes Para ver esta grabación Gracias Muchachas Verdad Mil gracias Por el apoyo Gracias Les agradezco Grandemente Aquí vamos a ver No les vamos a agradecer Allá creo que es Vamos a ver Si llegamos a darle Estamos en A ver si la compramos Para la nueva A ver si hay Todavía A ver Vamos Ay nada Vamos a marchar Todavía Estamos Vamos a Vamos a Vamos a Por acá Vamos a El video Gracias Bueno Bueno Hasta aquí Llegamos Estamos En el mercado De la selva Gracias Gracias Por vernos Hasta aquí Llegamos Muchachas Allá tenemos La mamachá Gracias Adiós Y bendiciones